Me estoy sintiendo viejo, detrás del alba se va la vida Hoy me mire al espejo y siento mi alma que está vencida Cuando el amor me acariciaba porque era joven siempre soñaba Hoy estoy solo y en mi ocaso siento el fracaso de mi vivir Yo también tuve un amor que dibujó en mi pelo una esperanza Yo también tuve mis sueños de amor y una ilusión más Yo también tuve un amor y lo perdí y sentí morir mi alma Ya no vale ni la pena vivir si hay que peinar así Y así viví quien sabe si fue un recuerdo, si fue quimera Yo solo sé en mi angustia que rompo sueño y aguanto pena Será que al fin frente al espejo, plateando canas, me siento viejo Y no es vivir, luchar vencido, fríos de olvido que hacen morir Yo también tuve un amor que dibujó en mi pelo una esperanza Yo también tuve un amor y lo perdí y sentí morir mi alma Ya no vale ni la pena vivir si hay que peinar así Muchas gracias, muy amable